buenas bienvenidos jóvenes dios les bendiga en esta ocasión vamos a trabajar con lo que son las curvas cónicas se denomina curvas cónicas a cualquier curva resultante de la interacción de un cono con el plano cuando el plano corta el cono en diferentes partes entonces se forman diferentes curvas cónicas por ejemplo si el plano corta perpendicularmente al cono entonces se forma lo que se llama una circunferencia si el plano corta perpendicular al perpendicular el eje no paralelo a la generatriz entonces se forma una elipse si el plano corta paralelo al eje entonces se obtiene una hipérbola pero si el plano corta oblico al eje y paralelo a la generatriz entonces se forma una parábola entonces esas son nuestras tres curvas cónicas circunferencia elipse parábola e hipérbola entonces para nuestra para identificar lo gráficamente tenemos estos ejemplos primero si es totalmente circular entonces nuestra curva representa una circunferencia bueno si es totalmente circular la diferencia entre círculo y circunferencia es que la circunferencia es solamente el contorno lo que ustedes ven en rojo mientras que el círculo es además el contorno todo lo que está dentro de la circunferencia entonces si solamente hay una rama ya sea hacia hacia arriba como esta un segundo porque no solamente puede estar hacia arriba puede estar hacia arriba puede estar hacia abajo puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda o puede estar a la izquierda entonces si es pero una sola rama si es una sola rama entonces nuestra curva representa una parábola una sola rama que puede estar hacia arriba hacia abajo a la derecha o a la izquierda es una parábola de acuerdo si es un óvalo o sea que está un poco achatado entonces es porque la el cono se cortó de manera oblicuo entonces eso se llama elipse recuerden si tiene forma ovalada no un círculo como un óvalo es una elipse pero si en vez de tener una rama como la parábola tiene dos ramas es porque se cortó paralelo a la generatriz pero estas dos ramas puede estar una arriba una abajo pero también puede estar uno a la derecha y una izquierda de acuerdo son dos ramas o hacia arriba o hacia abajo o a la derecha o a la izquierda en dado caso de que esto suceda entonces nuestra figura cónica representa una hipérbola también se llama hipérbole oyeron y así nosotros podemos representar o conocer lo que es una curva cónica dada sus imágenes su forma gráfica ahora vamos a ver cómo lo clasificamos de manera analítica esto que ustedes ven aquí a x cuadrado más b y cuadrado más c x más d y más e x y más f igual a cero se conoce como ecuación general de cualquier curva cónica pero lo que a nosotros nos interesa no es la ecuación completa para usted puede clasificar una curva cónica lo único que usted tiene que atender es a los términos cuadráticos es decir los que tienen de exponente 2 si los dos números que acompañan a las dos variables al cuadrado son iguales entonces se forma una circunferencia si los dos números que acompañan a la variable al cuadrado son diferentes pero tienen el mismo signo se forma un elipse si los dos números que acompañan a la variable cuadrada tienen signos diferentes entonces se forma una hipérbole o hipérbola ahora si solamente hay uno al cuadrado no dos si a es cero o b es cero se forma una parábola vamos a ver esta primera ejemplo coloque el nombre de cada cónica vamos olvídense de los demás números vamos a centrarnos en estos dos numeritos que están aquí los dos números como usted puede ver son iguales 5 y 5 como los números son iguales entonces se nos forma una circunferencia de acuerdo vamos a ver estos dos en este caso los dos números son diferentes lo están viendo 2 y 6 pero tienen el mismo signo uno es positivo tienen diferentes signos perdón uno es positivo y otro es negativo como tienen diferentes signos se nos forma una hipérbola en nuestro ejemplo número 3 también son diferentes los dos números recuerden que lo que estamos viendo son estos los números que están de los números que están delante de las dos variables al cuadrado de acuerdo tienen diferentes signos digo tienen diferentes coeficientes es decir diferentes números delante pero tienen igual signo los dos son positivos como los dos son positivos positivos entonces se nos forma una elipse en nuestra otra ecuación x cuadrado menos 3x más 4y más 5 vemos verdad que solamente aparece un término cuadrático como tiene un solo término cuadrático entonces se me forma una parábola en la otra también vemos que tiene un solo término cuadrado que es x cuadrado entonces también se nos forma otra parábola aquí vemos que hay dos cuadrática verdad pero los dos tienen un mismo número recuerden que si la variable no tiene un número que que esté delante hay un 1 que no se marca pero que sucede no puede ser circunferencia porque este 1 está positivo y este 1 está negativo cuando hay diferentes signos cuando hay diferentes signos entonces lo que se nos forma es una hipérbola recuerdan en nuestro otro ejemplo hay diferentes signos miren que no tiene que estar necesariamente igualada a cero está solamente tiene dos términos cuadráticos y un número igual a ser que no es cero perdón pero no nos no nos importa el resto de la ecuación lo que tenemos que ver es estos dos numeritos que están aquí como esos dos numeritos son diferentes pero tienen el mismo signo entonces esta es una elipse y así clasificamos las curvas cónicas tanto con su figura geométrica como con su ecuación vamos a ver un poco de nuestra primera curva cónica que es la circunferencia dijimos que la circunferencia se produce cuando el cono es cortado perpendicularmente es decir en un ángulo de 90 grados y él ya tiene varios elementos está el radio otra definición de circunferencia es la curva cónica tal que cada punto está a la misma distancia de su centro esa distancia que hay del centro a un punto cualquiera de la circunferencia es lo que conocemos como radio también está el diámetro el diámetro es la línea que pasa por el centro de la circunferencia y corta dos puntos de esta es decir que un diámetro equivale a dos radios una cuerda acá es el segmento de recta que no une que une perdón dos puntos cualquiera de la circunferencia pero no pasa por el centro de acuerdo la cuerda vuelvo y repito es la línea que une dos puntos de la circunferencia pero no pasa por el centro la única cuerda que pasa por el centro es el diámetro de acuerdo el arco es la porción de la circunferencia que toma cuando una cuerda corta la circunferencia eso que está ahí todo eso que va de ese punto a ese punto se conoce como diámetro una secante es una recta que toca dos puntos de la circunferencia y se queda adentro eso se llama secante una tangente es una recta también pero corta un solo punto de la circunferencia es decir que no pasa por el centro para que una recta sea secante debe salir de acuerdo porque si se queda adentro entonces se produce una cuerda y esos son los elementos de una circunferencia ahora bien una circunferencia como su maestro de matemáticas de la televisión les les trabajo la semana pasada tiene una ecuación general una ecuación canónica y una ecuación en el origen hoy vamos a tratar la ecuación canónica que nos sirve para cualquier tipo de para cualquier tipo de circunferencia una ecuación la ecuación la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado se conoce como ecuación canónica de la circunferencia esa que está ahí es la ecuación canónica de la circunferencia bien entonces donde h y k es el centro y r es el radio vamos a ver algunos ejemplos en el primer ejemplo que tenemos centro 0,0 y radio 4 podemos usar la primera ecuación con centro en el origen pero van a ver que usando la ecuación canónica al final queda el centro en el origen o sea que no hay que trabajarle mucho diferenciando una ecuación de otra si todas la podemos hacer con la ecuación canónica entonces vamos a encontrar la ecuación canónica de la circunferencia de centro 0,0 y radio 4 vamos a ver aquí tenemos primero colocamos mi ecuación canónica x menos h al cuadrado vamos a ponerlo un ch más grande más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado ¿verdad? semi ecuación canónica entonces ahora vamos a sustituir a h y a k por los valores recordando recordando que en un centro el primer numerito que está aquí este es h y el segundo es k bien entonces vamos a sustituir ahora a h y a k por su valor vamos a ver entonces tendremos entonces tendremos aquí en vez de poner a h ponemos su valor que es 0 y en vez de poner acá su valor que es 0 y en vez de r al cuadrado el valor del radio en este ejemplo el radio vale 4 ahora vamos a ver tenemos que el 4 y el 0 se pueden el digo x menos 0 ¿qué es x menos 0? x menos 0 es x porque no importa que número sea x sumándole 0 no le va a alterar nada seguimos aquí y menos 0 es 0 y el radio al cuadrado 4 por 4 16 y así lo tenemos listo esa que está ahí en mi ecuación canónica de mi primer ejemplo que fuera lo mismo que hubiera pues sustituido aquí y ahí hubiera podido poner el radio y ya simplemente elevar al cuadrado pero eso es solamente cuando el radio es 0,0 por lo tanto es bueno que ustedes practiquen cuando el radio es h,k aunque el centro sea 0 entonces ¿qué hacemos primero? nuestra fórmula después sustituimos los valores de h y k y luego hacemos la ecuación en este caso votamos los 0 porque sumar o restar 0 no tiene ninguna vamos a decir ninguna consecuencia el 0 es 0 entonces vamos a ver en nuestro segundo ejemplo h es 2 y k es 5 entonces vamos a tener otra vez copiamos mi ecuación canónica ¿bien? ahora es mi ecuación canónica sustituimos a h y a k por su valor ¿cuánto vale h en nuestro ejemplo número 2? en nuestro ejemplo número 2 h vale 2 y k vale 5 ¿cuánto vale el radio? el radio vale 2 también ¿bien? ahora ¿qué hacemos? seguimos trabajando en este caso vamos a elevar el radio ¿por qué? porque un número y una letra no se puede sumar por lo tanto el 2 baja un número y una letra aquí en el segundo paréntesis y menos 5 tampoco se puede sumar entonces el 5 baja ahora el radio lo puedo elevar al cuadrado elevar al cuadrado recuerde que multiplicar el número por el mismo y 2 por 2 son 4 y ahí está nuestra ecuación canónica x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a r al cuadrado ¿qué hicimos? colocamos nuestra fórmula sustituimos a h que era 2 y acá que era 5 como el 2 y el 5 x menos 2 un número y una letra no se pueden sumar ni restar bajo h y menos 5 tampoco se podían trabajar bajo o igual entonces el radio se eleva al cuadrado al cuadrado multiplicar el número por el mismo y 4 y 2 por 2 son 4 bien ya tenemos esa hecha vamos a trabajar con nuestro último ejemplo en este ejemplo recuerden que ahora h vale menos 2 y k vale 1 son los valores de h y k ¿de acuerdo? entonces vamos a colocar nuestra fórmula pegar esta es nuestra ecuación entonces ahora vamos a sustituir en esa fórmula a todos nuestros valores seombremos aquí x es de la fórmula entonces h si se cambia h es negativo 2 entonces pongo aquí un paréntesis menos 2 cierro paréntesis ¿de acuerdo? k es 1 y el radio es 5 entonces ¿qué podemos hacer en este otro ejemplo? vamos a ver en este otro ejemplo entonces vemos que un número y una letra no se pueden no se pueden sumar pero dos signos juntos no pueden estar entonces multiplicamos los signos menos por menos más entonces va a quedar el 2 positivo entonces aquí tenemos una letra y un número que tampoco se pueden restar quedó igual y el 5 lo podemos elevar al cuadrado 5 por 5 25 y ahí tenemos nuestra ecuación canónica entonces como usted puede ver es bastante sencillo trabajar con la ecuación canónica de la circunferencia lo primero que tiene que hacer es colocar su fórmula después sustituir a h y a k por su valor después elevar el radio pasar todo igual y elevar el radio si hay dos signos de menos juntos en alguno de los paréntesis tienes que multiplicar los dos signos de menos que menos por menos es más y ahí usted resolvió también si uno de los puntos ya sea h o k es cero pone la letra sola al cuadrado porque el cero no tiene valor hasta aquí nuestra explicación esperemos que le haya sido de utilidad de tarea usted va a tener el tema número uno que conteste esas preguntas la puede hacer con el video o lo puede buscar en internet el tema número dos coloca el nombre el tema número tres clasifica las siguientes cónicas recuerde que solamente va a ver los números que están al cuadrado si los dos números son iguales y tienen el mismo signo una circunferencia si los números son diferentes y tienen igual signo es una elixe si son diferentes o iguales pero tienen el signo contrario entonces es una hipérbola si solamente hay una de las dos al cuadrado el y al cuadrado o y al cuadrado entonces es una parábola y el tema número cuatro es encontrar la ecuación canónica de esas circunferencias que usted tiene hasta aquí la clase de hoy gracias gracias ¡Gracias!